Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en AgroRadio. Muy buenos días, soy José Miguel Serrano, compañero de AgroRadio. Y en la mañana de hoy me gustaría comentar, pues bueno, como estamos viendo ya no solo en la zona de Dalía, que prácticamente ya está prácticamente casi todo trasplantado de pimiento. Verja es lo que le queda esta semana y primero de la que viene. Poquito va a quedar. Y bueno, pues siempre, pues de alguna manera también, pues cada año va variando el volumen de explotaciones trasplantadas de siembras tempranas, pues en las zonas más bajas, pues como puede ser Elegido, Adra, Balanegra, Balenema y demás. Que quizás, como ya comentamos la semana pasada, pues este año parecía, pues todavía no hay datos oficiales a los que podamos acogernos, ni mucho menos, pues todavía es pronto. Pero bueno, parece ser que hay un poquito más de volumen de trasplantes más tempranos de ahora de esta fecha. Pero bueno, dicho esto, pues ya que nos encontramos, pues quizás en días claves de trasplantes tempranos, pues bueno, comentar un poco un buen inicio de cultivo. Y un buen inicio de cultivo se consigue siempre teniéndola, empezando el cultivo con la explotación lo más limpia posible, la explotación libre de mala hierba, a ser posible también, pues libre de cualquier plaga de algún cultivo anterior que tengamos. Eso al final nos va a ayudar de, pues para que el cultivo que estamos trasplantando, pues bueno, vaya mejor. Ya que bueno, cualquier plaga o cualquier problema que podamos obtener en estos estadios pequeños o en estas fases de desarrollo tan pequeños, pues bueno, sean menores. Si comentar también, que también lo comentamos siempre, que nuestro suelo, pues quizás no, nuestro suelo es la base de todo. Teniendo un suelo bien preparado, un suelo en la que, bueno, tengamos buenos porcentajes de materia orgánica, un suelo poroso, un suelo en la que la raíz pueda andar sin dificultad alguna, pues evidentemente a esos cultivos se le va a notar más que en otro tipo de suelo que esté más duro o más pobre en cuanto a comida, por así decirlo, ¿no? Bueno, dicho también, pues comentado esto un poco, pues siempre cada vez que, cuando realizamos un nuevo trasplante, pues al final lo que intentamos es que nuestra planta tenga el menor estrés posible, y es bien sea por la cantidad de blanqueo que la metamos, ya que, por ejemplo, si lo dejamos muy claro, estamos de acuerdo que hay variedades que necesitan menos, que necesitan más, pero casi siempre, pues bueno, tenemos que entender que la planta viene de unas condiciones como son los semilleros, que son unas instalaciones muy preparadas, unas instalaciones en las que la renovación del aire, las variaciones de la temperatura no son tan grandes como las que podamos tener en la explotación, por muy blanqueada que la tengamos, pues bueno, hay que tener en cuenta que la planta contra menos cambios sufra, ¿no? Pues mejor va a ser, para evitarle, pues ese estrés post-transplante que muchas veces sufre. Posteriormente, por final, todo lo que sea ayudable para aumentar el volumen radicular del cultivo, que comienza a echar nuevas raíces, que la planta, pues bueno, vaya tierna, que no se endurezca, pues bueno, eso ya todos lo sabemos cómo podemos conseguirlo, ¿no? Bueno, mediante aminoácidos, mediante cualquier tipo de enraizante, pues eso nos va a valer de mucho a la hora de esas primeras fases del cultivo que vaya bien desarrollado. Y sí me gustaría comentar, aunque también lo comenté la semana pasada, que lo que sí se está viendo en estos primeros trasplantes es una alta población, una alta incidencia de trí, de franquinela occidental, y en este caso, el trí normal, que, bueno, pues sí es verdad, pues que se está observando, también por zonas, no englobaremos todo, pero sí estamos viendo cómo hay volumen, un poquito más de cantidad de franquinela este año, por lo que intenta tener en la finca hermética, sin rotos y demás, para evitar un poco la entrada de los mismos, y estar muy al loro, pues, para el tema de los tratamientos. Ahora mismo, pues bueno, podemos jugar con la ventaja de que la planta está pequeña, y cualquier tratamiento que demos, pues prácticamente vamos a mojar la planta casi por completo. Así que, pues bueno, tener el tema vigilado, la colocación de placas cromotrópicas, nos va a servir de ayuda, no para el control, pero sí para el monitoreo de la misma, a ver si no está entrando de fuera, si lo tenemos, al final es de gran ayuda. Pero bueno, era lo que quería comentar en la mañana de hoy, así que nos vemos muy pronto, y hasta la próxima. La información agronómica y el sentir de los agricultores, con José Miguel Serrano, en AgroRadio. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas, adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino, tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería, en Surseeds, tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.